este es el segundo vídeo sobre la creación de dios si todavía no has visto el primer vídeo te invito a verlo aquí tienes el link y también en la descripción en este vídeo quién cambió la creación de dios esos musulmans que no están de acuerdo les digo si el corán nos dice de que el diablo ha dicho que va a cambiar la creación si usted dice que no han cambiado la creación de dios qué sentido tiene este verso bueno espero vuestra respuesta como os he dicho en este vídeo de que en el siguiente vídeo o sea en este vamos a hablar sobre antártida que hay detrás de antártida que esconde porque tanta vigilación queréis saberlo quédate conmigo y se ve y adiós y la no a la vacina sin agua la ni te va a venir o a su vez a la no a la juana a la mina el mushi riki alabado sea ala el señor de los mundos y la paz y las bendiciones sean con el profeta mohammed que la paz esté con él queridos hermanos y hermanas estos temas son muy importantes la creación de dios este vídeo va a ser un poco largo pero aprenderás mucho o por lo menos tendrás mucha información aunque en algunas no estarás de acuerdo eso es normal no podemos estar de acuerdo en todo pero sí tenemos que respetar les digo a esos musulmanes sobre todos los que están en europa cuando estás con uno que no es musulmán por ejemplo cuando estás con los españoles y están hablando sobre algún tema por ejemplo las lesbianas homosexuales qué dices directamente obtener dos caras por lo que está diciendo de tu corazón hay un respeto no estoy de acuerdo pero respeto y porque no me respetas a mí respetas un hombre y casando con un hombre mujer casando con una mujer viviendo juntos y no respetas a un musulmán a un creyente obtener dos caras o algo ha pasado espero que me respetáis en los vídeos sobre la creación de dios si no estás de acuerdo hay que respetar sobre todo lo que son musulmanes viviendo aquí a mí no me gusta dos caras tampoco me gusta pintar vale así que empezamos pero antes de empezar sobre antártida os tengo que decir algunos puntos para que me vais a entender muy bien eso es que tienen dudas os quitaré estas dudas eso es que tienen fe de la creación de dios como es tienes más fe inshallah algo diciendo hablaron conmigo hermano taja pero tú estás loco que si hay miles de pruebas miles exageración es del diablo satanás o de ese grupo de ya le llámale como quieras en los medios de comunicación están con ellos no ves como exageran no exageres por favor 15 todos esos vídeos en youtube dicen a cinco pruebas de que la tierra no es plana cinco pruebas diez pero tío mil a a lo mejor a lo mejor puedo entender de qué mil photoshop bueno puede ser otros diciendo pero a ver hermano taja has estudiado si un poquito ciencia física matemáticas y ahora bueno de matemáticas ahora sacaba excelente en marocos en hispania y aquí a ver como matemáticas esto es matemáticas os voy a dar un ejemplo así nos vamos a entender con los ejemplos son buenos por eso dios nos ha dado muchos ejemplos en el portal tenemos un hombre bueno va una mujer no pasa nada vale que corre a 100 kilómetros por hora 3 horas cuántos kilómetros ha hecho a ser fiado a 300 nombre alguno de la pena te a ver 3 4 5 6 son 300 sí pero imposible que encuentres a un hombre o una mujer que corre a 100 kilómetros por hora usted cuando habla de ciencia sí claro estamos en contra no ves que donde estoy yo tú estás en otro mundo o en otro país me ves ciencia física matemáticas nosotros no estamos en contra así que no intentes engañar a la gente sobre nosotros nosotros no estamos en contra de esto pero usted trae ciencias y física claro matemáticas pero empiezas a añadir cosas que son de usted no tiene nada que ver con ciencia física y matemáticas por ejemplo hay algunos buenos muchos y son youtubers y todo tiene un montón millones de seguidores los he visto diciendo pero a ver cómo balance la tierra plana tío se han hecho la vuelta al mundo entero como pera pera al mundo los cielos entre el mundo han hecho la vuelta a los cielos no 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 es que me refiero a la tierra y quien ha dicho que no yo he dicho no veis yo he dicho que no claro que han hecho la vuelta al mundo pero como como no sé si hay alguna cuestión de que dice como 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 han hecho la vuelta al mundo la vuelta al mundo lo han hecho yo estoy de acuerdo si no hay nada que diga que no pero usted piensa así la vuelta lo han hecho y como pues tiene que ser así yo estoy aquí bueno que ha hecho la vuelta aquí y ha hecho esto como un ferrari verdad porque tiene que ser así porque además nada nadie ha hecho esto de aquí a dar vueltas y nadie cuadra más con este mapa que veis han dado la vuelta al mundo y si volvéis a los que han hecho la vuelta al mundo mirar como lo explican y cuadra más con esto o sea usted ha traído física matemáticas y luego le añades algo como si he dicho 100 kilómetros imposible que encuentres un hombre que va a 100 kilómetros por hora empiezas a al cuadrando y otros diciendo pero a ver el malo está es que hubo musulmanes antes actor nautas hay maría por favor astronautas vale que han medido la tierra y que ha dicho no yo he dicho no como como esto lo que ha sentido de usted usted piensa que la tierra es así al medio de la tierra y se acabó por qué por qué tiene que ser así no puede ser de esta manera como lo veis ahora hay mapa y lo van a medir antes hubo mapas de que detrás de antártida hay tierras y la mejor prueba que tienen es que a veces me hace gracia y más cuando son imámes si a gente tiene conocimiento dice ves el sol es redondo no y la luna redonda y la tierra porque tiene que ser plana wow pero vamos a ver vamos a ver el sol es redondo la luna redonda la tierra también redonda pero no esférica el sol es esférico es alguna prueba no la luna es esférica no si coges una moneda es redonda y esta es redonda es lo mismo no no tiene nada que ver eso de que el sol es esférico o sea redonda redonda la tierra también la tierra es redonda y por qué decimos que en el mundo donde estamos es redondo por el sol y la luna dando vueltas en este mundo girando así por eso sabemos de que la tierra donde estamos es un mundo redondo no esférico en las pruebas que te traen pues te dice mira el barco miran el barco maría apártate que no veo nada pues ese barco que está ahí pues tío ahora no lo vemos porque hay curvatura pero eso no es verdad mirad con la cámara bien y vais a ver que no hay curvatura ni nada todas las pruebas que tienen no tienen nada que ver matemáticas 2 más 2 no no solo son teorías y tenemos respuestas a todas estas teorías algunos diciendo a ver a ver si esto lo puedes comprobar solo tú coge dos palos largos uno lo pones ahí y otro lo pones ahí y el sol y mira la sombra eso quiere decir que la tierra es esférica no porque tiene que ser esférica esto si decimos que el sol está muy lejos y muy grande te han engañado de que el sol es un millón más de más veces que la tierra y que si se acerca un poco nos vamos a quemar pero no tiene nada que ver esta teoría la respondemos muy fácil el sol es pequeño es cerca y fijaos bien en estas fotos eso que quiere decir el sol no está lejos tampoco es muy grande y ahora la buena pregunta que es la primera que vas a escucharla el sol que ves es el verdadero hoy alguno dirá hermano está es falso a ver cómo lo voy a explicar antonio estás conmigo estamos en málaga vale omar vía a vamos a friscar no y tenemos un hombre nunca ha visto la tele ni iphone y tiktok está con nosotros enciende la tele y sale fútbol barça madrid yo soy de barça no sé de madrid no pasa nada para que nos vamos a pelear algunos peleando no es que ganen es el mejor verdad pues mirando el fútbol que hará este hombre cuando es la primera vez que va a ver la tele yo estoy seguro de que a lo mejor se va a levantar de todo se hace que se acercará y dirá hoy yo que están adentro antonio explícale ahora adentro no están entonces cómo lo vas a explicar a ver por favor que no están adentro y eso no que nosotros estamos aquí ellos están jugando en campnau barcelona y lo estamos viendo solamente aquí y ahora la pregunta el sol que vemos nosotros es como si estuviéramos en campnau mirando el fútbol o como si estuviéramos en marbella mirando la tele viendo ese ese partido o esa partida no ese partido masculino hay un poco español la maría ahora que nos engañaron y muchas cosas por eso el diablo ha dicho va a cambiar la creación de dios creo que es que el sol si se acerca un poco nos vamos a quemar ahora lo entiendo muy bien el día de juicio cuando el profeta ha dicho el sol se va a descender y la gente se van a sudar eso que quiere decir que el sol es una lámpara nada más ni fuego ni nada si se acerca nos vamos a quemar ese día la luz el calor viene de ahí no hombre no os asustéis ya vamos aprendiendo a poco a poco claro si alguien es la primera vez que escuchará esto y nos metieron desde pequeños la tierra esférica dando vueltas es muy difícil de entender pero yo os aconsejo a poco a poco vayan aprendiendo y más investigando lo que está pasando en este mundo cuando encuentras que hay un grupo engañando a la gente entonces me vas a entender muy bien y ahora la pregunta es que muy raro que encuentres gente tienen conocimiento en youtube hablando sobre este tema en contra de nosotros diciendo pero si la tierra como va a ser plana y donde está el fin nos vamos a caer maría agárrate te vas a caer mira mira lo que te han metido en la cabeza esta tierra tan grande en los mares no se caen sabe lo que te han metido en la cabeza gravedad algunos empiezan a explicar la gravedad de monta es que tú sabes la gravedad si no la saben ellos la vas a saber usted ellos no saben que es gravedad la vas a saber usted vaya te imaginas los mares no se caen para saber que la tierra no es así solo por el agua ya es suficiente agua siempre coge su nivel estás en la piscina mira bien imposible que encuentres a buen científico que sigue experto o sabio lo que sea para que haga una piscina que hay curvatura imposible entonces cuando volvemos a la tierra redonda no es frica estos mares a donde llega el muro de hielo de antártida los marroquíes los que no hablan muy bien el hispano cuando trabajan de construcción y viene antonio encargado y les decía a ver hay que pintar este muro hoy yo y algunos marroquíes en mes me hará más sabios racistas a mi mundo muy 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 bueno hay que ser y otras españolas cuando dicen hay que morro que tienes y algunos marroquíes quita moro por moro que os pasa con moros hay que nosotros somos así te va a frescar con nosotros lo más bonito de los marroquíes cuando se enfada y no hay respuesta dice a racista algunos españoles se enfada no se enfade somos así a saber vale cada raza como es cada pueblo como es cada personas como son vale así que el fin de donde estamos nosotros es el muro de antártida y fijaos bien el agua siempre coge su nivel y ahora si la tierra es plana redonda el muro de hielo es su fin que hay detrás es que algunos como tiene en su cabeza espacio entonces cuando le viene a la cabeza la tierra plana le viene así como esta esta foto pero no es así o otros no siguen así como volando o riendo de nosotros te empiezas a poner una foto de planetas entre paréntesis y la tierra plana pues así no no pienses de que estamos en el espacio y la tierra ahí está y el espacio no hay espacio tenemos tierra y arriba están los cielos y el fin que hay el muro de hielo que hay detrás bueno vamos a ver puede que algunos estarán de acuerdo puede que algunas no yo creo que ya casi todas estarán de acuerdo cuando dios quiso crear a adam ha dicho a los ángeles en ella y los filar de jaleza los ángeles han dicho hasta ya lo como sabían esto los sabios diciendo interpretación de que dios ha creado a una creación antes de edad el jen los genios otra creación se llama el jin como son no sabemos estaba en esta tierra sólo corrupción más que ahora corrupción unos matando a otros y dios decidió a los ángeles con ellos está satanás porque satanás antes era bueno estaba con los ángeles descendieron a la tierra esta tierra los echaron al mar si os fijáis bien en el mapa plano o el mundo plano alrededor está el mar entonces esta creación está en el mar lo echaron hasta el muro de antártida detrás no lo sabemos sólo que sé de que echar esta creación al mar está viviendo en el mar hasta el muro de antártida detrás de antártida no lo sabemos esta es una vale 2 que hay detrás de antártida pues tenemos árboles árboles y luego tenemos mares dios nos dice puede que alguno dirá estos siete mares puede que sean los mares de esta tierra esférica no porque si te fijas bien sólo hay un mar en la tierra donde estamos y toda agua está alrededor de nuestra tierra esto es un mar entonces tiene que haber ahí siete mares y muchos árboles no sólo los árboles de aquí si no hay más árboles y son gigantes son muy 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 grandes la tercera que tenemos una montaña que se llama tenemos sura en el corán se llama así y la interpretación que sólo es interpretación no hay que mezclar vale tenemos con la palabra de dios y luego tenemos interpretación puede que sea así puede que no vale y por qué pasa dicho es una montaña que está alrededor donde estamos nosotros guau entonces esta montaña es el muro que está en antártida o hay otra montaña que está alrededor de donde estamos nosotros y hay más montañas claro hay muchas montañas escuchar bien dios nos dice si vuelves a los coranes en español yo he encontrado dos interpretación porque porque la palabra es el verbo pero cuando añades lee no es lo mismo que la porque hay dos recitaciones le tesor la tesor un ejemplo todo sabe sobre el fatihan o la primera sola en el corán alhamdulillahi robbil alameen al-rahmán y el-rahim y luego maliki y luego otra recitación maliki maliki yawmidin maliki yawmidin que diferencia entre malik malik pues malik es el rey pero puedes encontrar un rey es el rey pero no tiene nada y malik pues una persona que tenga riqueza tiene todo pero no es el rey pero dios es el rey y todo es de él impresionante más habla es el rey y todo es de él por eso decimos maliki yawmidin maliki yawmidin no hay ningún problema las dos aceptamos porque dios es el rey y también todo es de él pero aquí literatura la tesor que quiere decir literatura que esta gente está hablando de alguien no bueno no sé todos los vídeos que he puesto sobre este grupo de ser algunos durmidos todavía esta gente de lo que están haciendo no van a llegar de quitar las montañas una la tesoro esta gente lo que están haciendo quitarán las montañas y algunos dirán bueno quitarán o no quitarán muy fácil no quitarán no puede entonces quitarán sólo de la mente nos escondieron montañas dónde están estas montañas detrás de antártida alguno dirá entonces alguna prueba del corán de que hay muchas montañas claro dios primero ha creado el que la tierra ellos te dicen el cielo bueno con qué quedamos con esta ciencia falsa de ser este grupo se mire o aceptamos la palabra de dios bueno yo acepto la palabra de dios usted da lo que quieras dios ha creado la tierra en dos días ahora 41 peso 9 pues si alguien quiere volver a este beso porque estos besos los diré en los vídeos siguientes vale dios ha creado la tierra en dos días y puso rawa así montañas cuánto en dos días y luego los cielos el sol y la luna las estrellas en dos días en total son seis días entonces como puedes meterte en tu cabeza esta tierra tan pequeñita dando vueltas en el espacio y donde están las montañas dios ha creado las montañas en dos días me vas a decir las montañas de afganistar venga por favor utiliza un poco la cabeza eso del sol es un millón de veces más grande que la tierra los ha aceptado dios ha creado el sol hasta los siete cielos sólo en dos días en las montañas y la tierra en dos días tiene que haber más montañas claro así que tenemos este mundo es muy grande vale y como vamos a saber que este mundo es muy grande para los musulmanes esféricos cuando digo específicos los que piensan que la tierra es esférica dando vueltas donde dando vueltas a ver que no sé con este verso no pueden explicarlo además se escapan me entiendes dios nos dice el cielo si se cae se caerá encima de la tierra donde se caerá si la tierra es pequeñita y más dando vueltas eso quiere decir que la tierra es muy grande hay montañas y hay mares tenemos dos mares en el corán otro verso algunos explicando no sé en qué país no sé en qué mar este agua no se mezcla con esta agua eso es verdad puede ser pero tenemos otro mar en el cielo con el mar de la tierra entonces estos mares hay contacto aquí no detrás de antártida hay montañas muy grandes esas montañas pueden que lleguen hasta el cielo porque dios ha creado las montañas en dos días entonces tiene que ser muy grandes el mar de la tierra y el mar del cielo donde lo podemos encontrar escuchar bien dios nos dice algunos diciendo no es que el mar de la tierra hace interpretación no no yo no hago nada son ellos ya pondré vídeos y veráis yo no hago ninguna interpretación yo te digo así dios ha hecho que la tierra no se mueva no es que no se mueva pero no lo sentimos pero se mueve entonces quién ha hecho la interpretación yo no son a ellos vale que no te engañes de que yo hago interpretación para que cuadre con la tierra plana no no yo no hago ninguna interpretación dios ha creado la tierra no se mueva vale los ríos qué bonito estas montañas detrás de antártida son muy grandes y la tierra porque para que no se mueva la tierra vale escuchar bien una barrera entre dos mares que mares como se dice hermanos tiene que haber dos mares vale dos mares bien y luego que podemos entender de que hay detrás de antártida y a juz y a juz y a juz lo que podemos entender que son muchos un montón muchísimo más que la gente más que nosotros entonces los que dicen que están debajo de la tierra no cuadra la verdad no cuadra y los que han dicho que han salido son china y eso ya lo veremos en el vídeo sobre las señales podemos entender como dicen algunos de que hay algo hay tierras detrás de la antártida están allí podemos entender eso que cuando saldrán hasta idá futejati a juzhu wa ma'juz wa hummin kulli hadabi y ansilun desde cada lugar elevado saldrán como veis en la foto por todas partes de antártida y llegarán a esta tierra puede ser esto es una interpretación vale y luego que hay alguna vez preguntado dónde está el infierno no verdad el paraíso dice que está en arriba del séptimo cielo pero el infierno no cuadra y la tierra esférica verdad entonces que hay dios cuando habló sobre los siete cielos ha dicho uemina al ardi misla un tiene que haber siete tierras podemos entender muy bien que hay hay siete tierras en la tierra que estamos nosotros detrás de antártida de alta detrás de antártida por ejemplo tenemos otra tierra esa es la segunda tierra y yo creo que no hay tierra esa tierra cuenta de esta tierra porque si vamos a decir que detrás es la segunda tierra entonces la tierra es muy pequeña la tierra la primera hasta la segunda tiene que haber por lo menos 500 años como ha dicho el profeta si es un hadith auténtico lo escucharon hasta el profeta entonces tiene que haber 500 años esta tierra hasta la otra tiene que haber 500 años pues la tierra es muy grande como el cielo si el cielo se cae se caerá encima de la tierra pues esta es la información sobre la tierra los que tienen dudas empiezan a mezclar física ciencia con teorías de las personas que luego hemos como has escuchado lo que hay detrás de antártida como se ha dicho tiene que haber árboles montañas tierras mares y eso puede ser puede que no dios sabe más en el tercer vídeo sobre la creación de dios vamos a hablar porque tenemos que hablar sobre la creación de dios tenemos que hablar sobre la creación de dios dios nos va a preguntar sobre esto si la tierra es grande es pequeña dios nos va a preguntar si hay más montañas hay más mares pues eso lo que vamos a ver en el siguiente vídeo si os ha gustado este vídeo has aprendido aunque no está de acuerdo no olvidéis de darle like y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh y ¡Gracias!